Es un loco. O sea, está loco. ¿Qué coño haces? A mí me cae bien. A mí me cae de puta madre, pero ¿no podemos ser amigos de un psicópata? ¡Capullo! Que no, que no, que a lo mejor el próximo enterarnos con nosotros. No, no, que hemos hecho bien. A mí me duele entregarlo. Porque me caía bien y le tenía cariño.